¿Cómo están amigos gamers? Bienvenidos a un nuevo video de Robert Game Store, la tienda de videojuegos más grande del Ecuador. En esta ocasión te traemos la Nintendo Switch edición Fortnite WheelCut Bundle. Acompáñanos a ver este nuevo unboxing. Y aquí te presentamos una nueva edición de la Nintendo Switch, esta es una edición especial de Fortnite, incluso es diferente de la edición anterior que salió hace mucho tiempo, que también tenemos el video aquí en nuestro canal, este de aquí se diferencia por los colores de los Joy-Con, por ejemplo aquí trae amarillo y este azul, y aquí se nota que viene el bus, el bus que bota, bueno todos están subidos y pasa el autobús y caen y se lanzan al campo, ese bus de aquí es ese de ahí, ya por un lado, también aquí en el Dock por ejemplo, el Dock tiene las figuras de algunos de los personajes que han sido parte de Fortnite a lo largo del tiempo, aquí podemos observarlo y además incluye este bonus que es el bono del lote de la gata salvaje, además incluye 2000 monedas, también incluye el juego completo preinstalado, es decir, aquí ya viene Fortnite preinstalado en la Nintendo Switch, eso por este lado, por este otro lado ya te muestran aquí los personajes del lote de la gata salvaje, los trajes, lo que son las mochilas, todo lo que forma parte de ese pack y los 2000 pavos que te dan, así mismo dice que también el juego viene preinstalado, eso vemos en la parte de atrás, en la parte superior, bueno ya ven ahí que dice Nintendo, en una parte lateral está el logo de Nintendo Switch, al igual que en el otro lado, bueno aquí si cambia, aquí ya viene, dice Fortnite wheel cat bundle, pack, el lote de la gata salvaje, aquí se ve, aquí se ve el dock, aparte de donde están las figuritas, aquí ya la consola ya completa y acá está el dock, aquí te viene, bueno te dice lo que viene dentro de este pack, que viene casi en toda Nintendo Switch, el dock, la consola, lo que son los cables, los Joy-Con, la base para poner los Joy-Con, el cargador, etc, etc. Ahora si vamos a abrirlo para ver como es en el interior. Bueno como detalle de contarles que esta consola nos llegó 8 días después de haberla pedido, pues se liberó ya aproximadamente hace un mes para Europa, ellos la tuvieron primero y acá en América no más de 10 días la liberaron para hacer las reservaciones y bueno nos llegó por fin y vamos a ver, ahora si vamos a abrirla, vamos a sacar esta ceja de aquí. Como en todo pack de Nintendo, pues es prácticamente lo mismo, aquí vienen algunas instrucciones, miren como conectarla, etc, etc, la manera de conectar a nuestro cargador, por aquí se le habla, miren, que increíble, que bonitos esos colores, estos son colores únicos, diseño único, este color por ejemplo es el amarillo, este amarillo no se parece a los colores anteriores, este es un amarillo, este es un amarillo así como un tono como el del banano, más o menos como el del guineo, nada particular, esa es solamente la diferencia del color, diferente al amarillo neón, que es un amarillo fosforescente, vamos a ver, vamos a ver, esto por acá, y este sí, azul, que tiene este detalle, en lo particular, que viene el autobús de Fortnite, aquí miren que bonito detalle, que chévere que se ve, vamos continuando con el unboxing, vamos a sacar ya la consola, la consola tiene varios detalles, viene lo que son los skins clásicos, skins viejos de Fortnite, miren que bonito que se ve, esto es lo que hace único este pack, no solamente por el contenido digital, sino también porque en esta ocasión se han tomado la molestia de agregar detalles que le dan relevancia a esta Nintendo Switch, es una edición especial, es edición limitada, miren, que bacán los skins clásicos, que detalle tan bacán, que han tenido con esta edición, eso es lo que es la consola, vamos a sacar este cartón de aquí, y aquí viene, bueno, aquí viene un, a ver, aquí dice, una información sobre la seguridad, seguridad y salud, vamos a hacer, una información para el cuidado, de la utilización de, bueno, de la Switch, de los Joy-Con, debes ponértelo, sujetarlo aquí a tu mano, etcétera, etcétera, cosas así, y por este lado, bien, Gracias por ver el video 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 Nos vemos en un próximo unboxing Chau chau